Buenos días, bienvenido a Cocina Italy. Hoy vamos a hacer una tarta de salmón, aguacate y mango. Aquí tenemos un ingrediente para las personas, un mango, un aguacate, un 150 gramos de salmón ahumado, un poco de sal, dos tomates cortados al cuadrito para decorar. Aquí tenemos la línea que está compuesta de cuatro pepe niños picados finos, media cebolla roja picada fina, un diente de ajo picado fino, también tiene aceite virgen, sal y un poco de vinagre balsámico. Si no le gusta vinagre balsámico, podéis poner salsa de soja. Nada, ahora vamos primero a cortar todo en cuadritos, lo ponemos a marinar y después vamos a comenzar la receta. Es muy simple, le vamos a dar una forma de corazón, ya que estamos en el con sal de plata.